¿Qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, ya terminando lo que es el proceso de la inhumación, primero de la exhumación y luego de la inhumación, quiero compartirles lo que vivimos y cómo fueron nuestros trámites. Bueno, el día que fuimos a la exhumación, creo que fue el viernes, bueno, sacan el cuerpo de Devani, como ya les habíamos comentado, y se traslada a la CEMEFO. Muy doloroso, sí, muy doloroso, porque bueno, de alguna manera estamos sacando el cuerpo de Devani, pero quiero comentarles que todo esto es para que Devani sale del panteón, para que nos diga la verdad, para que ella nos cuente con su cuerpo qué fue lo que le pasó, que eso es lo que esperamos nosotros, tenemos mucha certeza, mucha confianza de que los trabajos que se hicieron no fueron en balde. Ya de ahí, bueno, pues nos esperamos un tiempito para que empezaran los trabajos la gente especializada, los doctores de la CEMEFO. Quiero compartirles que sí alcanzo a ver, me muestran a mí unas partes del cuerpo, obviamente en fotografías, porque yo no puedo estar ahí, pero con mucha confianza en que era el cuerpo de Devani, porque iba sellado, regresó sellado, y hay fotografías que así lo demuestran. Entonces empiezan los trabajos periciales ellos, el mismo viernes, en la noche, y terminan a las 4 de la mañana. Ya después de haber terminado ellos a las 4 de la mañana, nos preparamos para trasladarnos nuevamente al Panteón de Galeana y hacer la inhumación. Quiero comentarles que en este proceso de la inhumación, hacen lo mismo que en la exhumación, pero al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, así como ellos sacan el féretro, así lo tienen que regresar. Sí, quitaron cemento, sí, quitaron tablas, sí, estaba bien limpio, acomodaron todo. Y bueno, sí, dimos certeza, mi esposa y yo, de ese trámite muy difícil. Volver a entregar el cuerpo de mi hija al Panteón. Pero bueno, de alguna manera, con la certeza, con la esperanza, con la fe, con la confianza, de que ya salió a decirle la verdad a los peritos, y que bueno, esperemos que ya las autoridades determinen el día para que nos hagan saber a todos y a todas esta segunda autopsia con sus tres peritajes. Recordarles digo que teníamos una autopsia que la hizo la CEMEFO y su peritaje, y con un peritaje que nosotros hicimos a la par. Esto, digo, de alguna manera nos sirvió para tener mayor certeza de que se tendría que hacer un tercer peritaje con esa segunda autopsia para poder determinar las causas de la muerte y el día exacto de la muerte. Estamos en espera de eso, y bueno, de alguna manera vamos a esperar, porque también, bueno, se llevaron partes del cuerpo para determinar exactamente la fecha de fallecimiento o tener un poquito más de certeza. Y bueno, eso tardará unos días, y bueno, ya las autoridades nos dirán cuántos días se tardarán para poder determinar esa situación. Ya la dejamos en compañía de la familia, todavía el día de ayer nos quedamos ahí pues para estar un poquito más con nuestra hija, y bueno, ya regresamos el día de ayer ya tarde a las 9, 10 de la noche. Agradecemos todas las muestras de apoyo, de interés, que nos mostraron mucha gente. La verdad estamos bien agradecidos con todos ustedes de que de alguna manera pudiéramos tener su confianza, tener sus oraciones. Todos los que prendieron la vela, créanme que tenemos mucha fe en que no va a ser Diokis esa velita que les pedimos nosotros para que nos ayudaran a encontrar la verdad. Encontrar a tener certeza, estar tranquilos en el aspecto de que ya va a descansar Devani, que muy pronto, muy pronto vamos a tener nosotros un duelo que no lo hemos tenido. Ya estamos a día 3 o 4, la verdad ya ni sé. Estamos a julio 4, julio 4, y ya casi se cumplen 3 meses de que Devani se sale de la casa. Y bueno, siguiéndola, extrañándola a Devani de que quisiéramos que pudiera entrar por esa puerta, pero bueno, sabemos que no, tenemos la certeza de que ya está descansando. Cerramos un ciclo, eso es importante de que decirles que mi esposa y yo, Lolis, Dolores, cerramos ese ciclo, y bueno, ese ciclo fue importante para nosotros cerrarlo, ya más tranquilos, pero bueno, ahora esperando los resultados de la necropsia, de la autopsia y de este tercer peritaje que hicieron las gentes expertas. Hay que decirlo, fue un acuerdo que se hizo el 23 de mayo de este año para hacer esta autopsia, esta necropsia, este peritaje, y que tenemos la confianza de que ahora sí vamos a tener esa verdad que todos buscamos, que fue algo histórico que yo no sé de algún antecedente que se haya hecho en Nuevo León, cuando es un cuerpo solicitado al juez de control de víctimas, en el ejemplo de nosotros. Y bueno, agradecer a todas las gentes que de alguna manera participaron en estos trabajos que se realizaron, tanto en las solicitudes, en la inhumación, como en la exhumación, así como la coadyuvación del gobierno federal, de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, del gobierno estatal, que de alguna manera se firmó ese acuerdo para poder llegar a esta conclusión y que en próximas fechas vamos a tener. Les digo, es importante para nosotros cerrar este ciclo, cerrarlo con ustedes, cerrarlo de la mejor manera en cuanto a dar nuevamente la confianza a las autoridades para esclarecer esta situación. Y bueno, eso es lo que les quería informar, agradecerles a todos ustedes que siempre han estado al pendiente preguntándonos sobre los procesos que se han dado, que se han seguido por parte del caso de Devani. Y bueno, en próximos días esperemos que nos digan cuándo, cuándo nos entregan ya los resultados de esta tercera peritaje, de esta segunda autopsia, de esta necropsia, para tener más certeza de qué fue lo que le pasó con esta comisión interdisciplinaria, con esta coadyuvación entre el Estado de Nuevo León, entre la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, entre el gobierno federal, la CONAVIN, que estuvo ahí presente, todos los involucrados, creo que estuvo la ONU de mujeres, creo que vi por ahí también que lo pusieron en la... tuvieron una participación, también ahí, pues esperar, ¿qué nos dicen en la mañanera? el presidente de la República, el doctor Mejía, ahí la información que de alguna manera siempre puntualmente nos informan ahí en Cero Impunidad, en coadyuvación con todos los involucrados, la licenciada Rosicela, todos, todos, todos los involucrados, la verdad son mucha gente que ha estado trabajando en este caso y bueno, que de alguna manera les agradecemos a todos que estén en estos trabajos y bueno, más que nada, pues para buscar la verdad. Por mi parte, bueno, eso es lo que les tenía que informar y bueno, Lolis, espero pronto tener noticias, lo que vaya saliendo, bueno, se lo vamos comentando a todos ustedes para que estén al pendiente de lo que es Devani y bueno, sí, les mando saludos mi esposa, que de alguna manera, bueno, ahorita estamos en ese en ese duelo, tranquilos, porque Devani sale a decir la verdad y bueno, ahorita ya está descansando, tenemos más tranquilidad y este, mayor certeza vamos a tenerla y este, cerramos este ciclo, este ciclo, pero quiere decir este, que de ahí de lo que se desprenda de este tercer peritaje, seguimos con con este, con los trabajos, este, si llegase a este, a determinarse lo que se determine y hay que buscar presuntos culpables, bueno, pues ya vamos a seguir confiando en las autoridades para que este, estos trabajos salgan adelante. Muchas gracias, los queremos mucho y este, y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.